Añeñeñeñe 會 Añeñeñe 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 Añeñeñ Añeñeñ Añeñ Oñeñe ex Añeñ 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 incoming Añeñ ¿Qué tal Añeñ Cuando me dieron el pollito me dijeron Aquí te doy este pollo para que te lo comas No me lo habrán dicho para que me lo vaya a comas Claro, pues eso debe ser mejor Me voy a comas a comerme pollito como me dejaron Contigo no vamos, ah Ya va, baja Pero como va a bajar yo si es el coro Ya va, vamos, pisa, pisa Ay, Dios mío Lo último que faltaba no solamente en gente persona Sino también animales amaestrados Sí, animales, habla Señor, señor Cuidado que cuando la llama se escupe Dicen que dejan la mancha en la piel Sí, lo que se va a manchar es tu ropa Pero con sangre Eso es que te reviente tu nariz de un puñete Ay, qué maldito Un poco más de respeto Estoy hablando con gente de alta alcurnia ¿Qué alta alcurnia? Ya tú no tienes nada alto Todo está caído, chiquito, arrugadito Ni cumbiagra se le va a disparar Vas a venir a matar el respeto ¿Te sientes ahí por favor ya? Agradece que no he traído mi boliador Ya te la pongo como curva Pasaje con el ciego Permítame, no señor No hay pasaje con el ciego Ay, chocaquita comas Ay, chocaquita comas Tú no haces nada, ¿no? Toma la pascada de la hunde ¿Qué vas a hacer? Voy a abrir la ventana ¿Qué vas a abrir ventana? Se va a enfriar mi boliador Es que hay un mal olor acá ¿Cómo va a ser mal olor Si este tresciento Tiene dos días de muerte y todo más? Seguramente el mal olor Viene del muerto Que tienes allá abajo Hace tiempo Ya todo se costará Oiga, debe usted de saber Que yo tengo una vida sexual Muy activa ¿Qué será activo? ¿Será tu pareja? ¿Tú serás pasivo? ¿Tienes cara de mierda encima? Ay, estúpida Me descubriste Baja, chocaquita Paren, paren Toma Hostia, guarda Este lema me lo está dando mucho miedo Mucho ca... Hay acá En todas partes hay En la televisión Cantan tus camarógrafos Todo el mundo ¿Qué voy a hacer? Tendré que acostumbrarme nomás Me lo ha dado un poco de set Ah, pero si ya me tomé Pues el balde Si que lavaron los carros Por eso tengo sueño A lo mejor Pero mejor A lo mejor Hay un ratero en este bos Me voy a esconder el pollo Y todos me lo vayan a robar ¡Acho, caquita, coma! ¡Acho, caquita, coma! Ay, qué grande había sido Este pollo Mejor me lo hubiese puesto Más arriba Parecía que fuese pitón Ay, ay, ay ¡Acho, caquita, coma! Toma, coma la pancada de la honda Voy a dormir un ratito ¡Acho! ¡Acho, caquita, coma! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Sube una señora Despacio, no más, tío Está embarazada la señora Tiene doble barriga, parece Adelante, Silvio Gracias, gracias Sube señora Cuidado, cuidado Despacio Cuidado Ya señora, ahí está Suba, ya ¡Pisa! ¡Acho, caquita, coma! ¡Acho, caquita, coma! ¿Qué voy a hacer, malcriado? No veis, estos limeños son así tontos No, si ven y conversar con ellos Mejor me voy a meter con una cabecadita ¡Acho, caquita, coma! ¡Toma la pancada de la honda! ¡Ay, la culera que me he hecho dar la paisana! ¡Está oliendo todo! ¡Coma, coma, coma! ¡Coma, coma! ¿Qué pasa ya? ¡Señor! ¡Ya por favor! ¡Señor! ¡Lláme a un médico! ¡Señor! ¿Qué pasa, señora? ¡No te voy a dar a luz en esta cómica! ¡No, aguanta, señora! ¡No te quedes medias! 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 ¡Para, coma, coma! ¡Para, coma! ¡Señorito, coma! ¡Guanta, guanta, guanta! ¡Ya, ya, señora, señora! ¡No, ya está, ya está! Tranquila, tranquila, señora. ¡Señora, señora! ¡Ese, respira hondo! Escúchame una cosa, señora. Acabo de llamar a la ambulancia. Tranquila, y ahorita vienen los enfermeros. ¡No, tiene que avisar a mi esposa primero! ¡Él tiene que estar conmigo, por favor! ¡Señora, recúnseme, ¿qué esposo? ¡No hay cierto! ¡Quírate, avise, avise, avise! ¡No se puede! ¡No se puede! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. No, 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 no te preocupes, nos han mandado a llamar porque dicen que estás con todos los dolores. Ah, sí, señor, estoy con dolor, es que esos señores que lavan los carros no hierven el agua, con que limpian los carros, he tomado, me duele, papi, me va a regar. Ya, paisanita, no te preocupes, que nosotros te vamos a llevar al hospital para que alumbres, paisanita, ¿ya? Tranquila, tranquila. ¿Cómo voy a alumbrar, si estamos desde aquí, voy a alumbrar? Ay, chizanita. Ya, 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 tranquila, no más, paisana, tranquila, tranquila. Ya, 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 vamos, vamos, vamos. Espacio, 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 espacio. Dale, espacio, espacio. Oiga, oiga, señores, espérate, espérate un ratito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Está bien, no hay problema, todo está bajo control. Lo vamos a llevar al hospital. Por favor, señor, muchísimas gracias, de verdad. Sí, sí, no se preocupen, avance, avance. Gracias, gracias, señores, muchísimas gracias, de verdad. Ay, por fin he conseguido trabajo, y encima me lo llevan cargada. ¿Qué cosa me dijo el señor que iba a alumbrar? Dijo, ay, así voy a trabajar seguro en luces y en frecuencia latina, que va para arriba. Ya, vamos, paisano. Hay que subirla con cuidado, para que no se golpee, porque esta señora es bien brava, por si acaso, muchachos. Cuidado, cuidado, nuestro discípulo. Tengo cuidado, pese, tú me tienes cólera, seguro. Ah, sí, no te piste, mira, toma. No, no, no. Cuando al hombre te voy a alumbrar la cara, a ver si te gusta, pese, pon cuidado. Ya, 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 muchachos, tengo que ser una malcriada. Está, está, paisano. Ya, ya, vamos, 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 vamos. Vamos, para que al hombre, vamos, ya, cierra, cierra. ¡Aaah! Felizmente que tengo mi pollo escondido. ¿Qué será eso? Seguramente nos estamos acercando al Canal 2. Y debe ser la voz de la Mónica Chon, que ya comenzó su programa. ¡Aaah! 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 Ya, vamos, rápido, rápido, rápido. ¡Aaah! ¡Aaah! Cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Aaah! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado, que esta señora tiene una lengua viperina! Por... Oye, ¿cuál lengua viperina, por... ¿Qué, qué pasa? Si mi vecina la viperina tiene su propia lengua, ¿cómo voy a tener la lengua de mi vecina? ¿Dónde has visto una persona que tenga la lengua de otra? Por... ¿No eres, no? Encima casi se me cae mi pollito con papas. ¡Aah! Por estar abriendo... Ya, calma, señora, ya, ya, calma, calma. Cuidado, cuidado, hola. ¡Qué bonito que es de este canal! Tu dedito es blanco, tu dedito se pone en mi blanco. ¡Ay, qué lindo voy a trabajar aquí! Señorita, me parece que acá la paisana está teniendo alucinaciones. Sería necesario ponerle un sedante. Mira, doctor, justamente estaba preparando el sedante. ¿Qué cosa, sí? Disculpa, ¿qué cosa, sedante, señor? ¿Qué cosa dice, qué sedante, qué le dice, señorita, qué? Mira, no se preocupe, ya está... La señorita se va a encargar. No, pues, ¿qué cosa? Ay, no se puede, doctor, no se levanta la manga. Pues póngala así encima, nomás. ¡Ah, bueno! ¿Quién me va a poner, señorita? ¿Quién me va a poner? ¡Apensación! No me duele, mi mamá. ¡Ay! ¿Qué cosa me lo está haciendo, señorita? Te estoy aplicando una inyección para que te relajes un poquito. Sí, cálmate, cálmate. ¡Ay, qué bueno usted sonar! Todavía no he comenzado a alumbrar nada y ya me lo están haciendo descansar. Bueno, si es que de eso se trata. Lo que queremos que se relaje usted para que todo salga bien. Dime, paisana, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacinta, señor. Jacinta. Ah, sí, la paisana Jacinta. Oye, ¿y hace cuántos días que siente usted pataditas? ¡Ay, sinvergüenza! ¿Cómo me lo vas a preguntar esto, pisc... Esas son cosas personales. Y si voy a saber de cuándo nos vamos a acostar, siempre me tiran mis dos patadones para ablandarme, dices, porque soy muy dura. No, 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 lo que yo digo es que se ha sentido molestias en el embarazo. ¿Embarazo? Ah. ¿Cómo que embarazo? ¿El embarazo qué? Ah, no, señor, yo soy fiel. El único embarazo que he sentido es el de igual a saber. Pero ahora, como ya no le compro su viagra, entonces su embarazo parece un palito de fosforos. Parecido a ese... No, 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 paisana, lo que yo le digo es que quiero saber más o menos qué tiempo siente usted en las contracciones. O no será, pues no será cuándo se va a tener un hijo. ¿Qué voy a tener un hijo? Claro que voy a tener un hijo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, yo no sabía, doctora, no sabía, digo, si tiene un hijo yo, doctora, no sabía. ¿Ahora qué le voy a decir a mi mamá? No, 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 no. Entonces, ¿para qué crees que te han traído al hospital? No, no sabía, doctora, que estaba embarazada, doctora, no, 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 no. ¿Ahora qué le voy a decir a mi mamá? ¡Ay, si mami lo está dando sueño! Señorita, me parece que está haciendo efecto el sedante. Sí, yo creo que sí, doctora. Dígame una cosa, el padre de la cri... Yo creo que sería importante que esté el padre presente. Claro, yo creo que debe estar afuera, porque no creo que lo haga sola la señora. No, es necesario que el padre esté. Sí, sí, vamos a verlo. Disculpa, aquí me imita en tu conversación. El padre debe estar, pues, en la iglesia, pues... Claro, pues, ¿para qué lo vas a traer? ¿Para qué va a audiencia? Sí, sí, todavía no he visto. Quiero ver la carita para ver quién es el padre. Eso me da, voy a saber. Paisano, relájese, bueno, descansé, señorita, vamos. Sí, relájese, mi hijo. Yo lo voy, hermano, voy a pasar un sitio. Vamos, gracias, señores. ¿Cómo habré quedado embarazada? No entiendo. Si yo me lo cuido tanto. A lo mejor hay quedado embarazada como las gallinas que tienen huevos del aire. Con razón dicen que el aire viene en punta. Pero yo ni la puntita lo voy a sentir. ¡Ay, qué lindo! Estoy feliz con mi bebito. Con quien se pare, como vas a ver. Pero me ha sacado los ojitos de Luis Miguel. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Qué te lo voy a cambiar? Felizmente que ya no compraron mis cosetes. ¡Ay, qué lindo! Primera vez que me voy a cambiar su chocolate. ¡Ahí está, papá! ¡Ahí está, papá! ¡No, mamá! ¡Ahorita no voy a terminar! ¡Shh! ¡Ahí está, rapidito! ¡Shh! ¡Shh! ¡Uy! ¡Bastante había sido! ¡Ay! ¡Bolito nomás! ¡Ari, tíralé por la ventana! ¡No sea! ¡Ojalá que no me lo vayan a decir nada! ¡Ahí está, pues, papá! ¡Eh! ¡Si se le puede hacer! ¡Ah, qué! ¡Claro, pues, papá! ¡Uy! ¡Qué tal guasamandra para que se maneje ahí! ¡Ese bonito ha quedado ahora! ¡Ahí, pues! ¡Me olvidé de echarle el tarco! ¡Así nomás será de echar nomás, pues! ¡Después ya para ir a penetrar! ¡Qué lindo! ¡Estoy contenta con mi bebito! ¡Esta igualito ha salido de mí! ¡Y lo vas a ver! ¡Contento nuestro! ¡Ahora te le voy a dar tu lechicita, ya, papacito! ¿Qué es, lechicita? ¡Ahoritito te le voy a dar, papacito! ¡Más respiración! ¡Ay, qué lindo! ¡Primera vez que voy a dar delante! ¡No me lo vas a morder! ¡Ay, papacito! ¡Ay, papacito! ¡Cuidadito! ¡Cómo cuidadito! ¡Qué lindo es ser madre! ¡Ay, papacito! ¡Ay, papacito! ¡Ay, papacito! ¡No te imaginas lo feliz que me siento! ¡Ay, papacito! 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 Bueno, mejor me voy a entrar, delante de repente me puedo confundir con el hijo del pollo ¡cá bang! ¡ yapıyorsun guad scuba no, no tiene nada que ver con que llegar! Voy a seguir buscando, mejor así. ¡Dónde lo estarà mi hijito! ¡Alguien que me ayude, por favor! ¡Dónde lo puedo encontrar mi bebé del Dó!! ¡Ja! ¡Ja! ¡Una a qui mismito debe psych 2016! ¡Pues claro, aquello voy a buscar! ¡Nha-Nhaa' ¿Dónde voy a estar a mi bebito? ¡Ay, qué bonito este cuarto! Así voy a decorarse la casa ¡Ahí está mi bebito! ¡Qué lindo, mi bebito! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lo eres! ¡Ay, igualito a su papá cuando se lo mete sus cochinadas! ¡Bien durito se pone! ¡Qué lindo! ¡Ahí está el hijito de mi pollo con papas! ¡Ay, no te preocupes, pollito! Yo no me lo voy a comer a tu mamá cuando lo vea ya Le voy a decir que lo estás esperando aquí, pollito No te preocupes Ahora me voy a llevar a mi hijito Para darle en el cuarto su tetito ¡Qué lindo, mi bebé! ¡Ay, qué feliz que soy! ¡Bien tengo mi bebito! ¡Ahora te voy a dar su lechicito para que lo esté tranquilo! ¡Mi papá de mi bebé! ¡Macita, qué estás haciendo! No, este, ¿cómo que qué estoy haciendo? Le voy a dar su lechicita a mi bebé, mi señorita ¡No, Jacinta! Había una confusión, ese bebé no es tuyo ¿Cómo que yo es mío? Entonces, ¿qué vas a decir? Seguramente que ese pollito que está allá es mío Y este es el hijo del pollo con papas ¡Ay, mira, Jacinta, te explico! Lo que pasa es que tú no estás embarazada ¿Cómo no voy a estar embarazada? ¡Es un error, Jacinta! ¿Cómo va a ser error, señorita? ¿De dónde vas? ¿Qué cosa? Entonces, ¿tú no vas a salir de este bebé Si yo no he estado embarazada? Mira, Jacinta, lo que pasa es que es el hijo de otra señora Lo tuyo fue un falso embarazo, Jacintita Sí, señorita Pero hoy perdí tú las inspiramos Porque mi guaso del criado no funciona, señorita Ay, Jacinta Ay, señorita Más bien me da rabia ver tantos niños en la calle Sin padres, mamaceta Ellos sin poder tener uno Ay, Jacinta Pero, Jacinta, ¿puedes adoptar uno? ¿Qué voy a poder adoptar, señorita? ¿Tú crees que la ley me va a dejar? Yo por ser una mujer pobre No me digan, señorita Si yo he herido Ay, ya, señorita Ya me han dicho que no Porque ya estoy muy vieja, señorita Para adoptar ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Ah, sí me lo dijeron, señorita Es que pensaban que yo estaba vieja Dicen que para que me adopten Porque como soy una mujer pobre Pensaban que yo estaba bien Para que me lo adopten a mí Así, señorita Ay, Jacinta Ay, Jacinta Qué buena que eres, Jacinta Mira, vas a ver que un día Dios Se va a premiar con un hijo Y así le puedes dar todo el cariño Y el amor que tienes dentro de ti Dentro de esa caída tan dulce que tienes Ay, señorita Gracias Te agradezco, señorita Qué buena que es esa, señorita Qué pena que no le pueda decir Que tiene carita dulce Y es que yo no soy hipócrita Estoy loca por tener un bebito A las enfermeras les voy a preguntar Señorita, disculpa ¿Cómo es que puedo tener un bebito, señorita? Cómo me van a decir un buen pájaro ¿No qué? Sí, cómo me van a decir Pero ya lo he intentado todo con el guasabaste Hemos hecho el salto del tigre El salto del otorongo El salto con garrocho Solo me falta el salto del frayle Nada más voy a esperar Que el frayle colgue los habitos Sí, qué sinvergüenza Esa debe ser la mamá del bebito Ahorita lo voy a decir Señorita, señorita Pasa disculpa, señorita Déjeme felicitar, señorita Bien bonito Se ha salido tu hijita, señorita Y no le vamos a empezar A ver, espérate Estoy felicitando A ver, ¿qué es eso? Te quiero decir, señorita Cuidado Porque hay muchos rateros de bebito Se llevan los bebitos, mamita Ratero, mamito Cuidado, mamita Sí, sí, ratero Mira, paisana Me voy porque tengo que hacer ya Ya, mamacita Con cuidado Se cayó el burrito del bebito Me lo voy a guardar del recuerdo O lo mejor se lo voy a entregar Para hacer que le dé pulmonía en su cabeza Si lo voy a llevar Señora Señora Si le ha pedido tu cuerpo Este señorita No, no, no ¡Gracias! ¡Mi bebé! ¡Mi bebito! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Pero, ¿cómo no entiendo nada? ¿Cómo que tú eres la mamá acaso del bebito? ¡Oh! ¡Uy! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! Pero si... si tú eres la famosa ladrona de bebés recién nacidos... ¡Oiga! Mira, mira aquí... ...la famosa ladrona de bebés recién nacidos... ¡Policía! ¡No! 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 ¡Qué gracioso! ¡La ladrona y el policía tienen cara de cojudo! Oiga, sí, la verdad que nunca imaginé que podías hacer eso. Ah, no, señor, yo solamente quería entregarle el gorrito del bebito de la señora. Pensaba que la otra era la mamá, no la señora, mi señor. No te hagas, hombre, si tú eres una heroína. ¿Cómo voy a ser heroína? Evitaste, evitaste que se, que se fue, escapara con el bebé de la señora. Y encima, evitaste que se cayera al piso y se destrozara el bebé. Sí. Aquí se va a destrozar, chistico, judo, es más duro, parece muñeco de plástico. Gracias. Ay, gracias, paisada, muchísimas gracias. Estoy segura que cuando seas madre vas a ser muy abnegada. Gracias. ¿Cómo voy a ser abnegada? Cuando tenga mis hijos yo no les voy a abnegar nada, señorita. Yo todito les voy a dar. No, carajo, creen que porque ven, mujer humilde, van a gozar, van a tratar, man. ¡Fiero! ¡Qué, que no es por favor, no, 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 no! Ay, mamacita, amigos, mareas...